Noche de mente Noche de mente Noche de mente Aló, aló, aló Ay, nena, acercate a la televisión Que ya empieza el programa Que te cambia la vida, negrita Mirá qué voy a decir ¿Tenés dolor de cabeza? Te lo sacamos, amiga ¿Tenés estrés? Te lo sacamos también ¿Necesitás plata? Olvidate, mami Esto es Noche de mente Y te lo presento a él El rey de la manada El señor Coco Silly ¡Bravo! Llega ella, nuestra Y Piana Jones de los amigos Ella es Carla Conte Mirá, yo leí un artículo Que parece que dice Porque nos recomienda Que tenemos que leer mucho Él es el señor Diego Colombe ¡Bravo! ¡Mamá! Bueno, buenas noches Bienvenidos a Noche de Mente Otra noche más Donde la van a pasar increíblemente bien Con un montón de juegos Experimentos Una invitada preciosa Gran actriz Muy buena bailarina También Gran cocinera Sí Una madraza Una madraza Hermanaza Hermanaza Normal superior Número 10 Se vergarán los guapos No lo vas a nombrar Mi amor, aguanta el normal 10 Yo terminaba y ella arrancaba Hoy es, señoras y señores El día de... El día del gusano dentro de la manzana Día internacional del gusano dentro de la manzana ¿Por qué motivo? Lo hemos discutido con el señor productor Juanjo Agüe Una pregunta filosófica del gusano de la manzana Yo no lo había pensado Uno muerde, ¿no? Y aparece el gusano ¿Qué prefiere? ¿Medio gusano o uno entero? No, uno entero, chicos, por Dios ¿Pero uno entero? ¿Medio entero? No entiendo Y si aparece medio gusano te comiste la mitad ¡Ah! ¿Eh? No pasa nada El gusano es muy comestible Es muy palatable Tiene mucha proteína ¿No hay un tequila que tiene un gusano adentro? El mezcal Siempre es importante hablar de cosas No es el mismo gusano de la manzana Es otro gusano No se comen los animales Es otro gusano Bueno, muy bien Pero ahí hay que rellenar el gusano de la manzana Todos los días se aprende algo nuevo Exactamente Ahí está, mire Hablando del tequila Quiero que sepas que me gusta el whisky ¡Vamos! ¡Buenas noticias! Es algo que descubrí en la obra que estoy haciendo ¿Qué estoy haciendo o que estoy así? Bueno, sí ¿Qué estoy haciendo? Pues hay que estar Sí, porque justo había una botellita de whisky Y fuiste despacito Despacito, despacito Decidí que me guste el whisky Bueno, entonces ahora te voy a regalar uno lindo Dale Para que te hagas el club de los whisky Ya sabes A mí me gusta también Bueno, vamos a ver Pero lo descubrí hace poco Hagamos una... A ver Una mentira Ok, paren Paren Lo que vamos a hacer es traer una botella En 25 vasitos Paren, hagamos una cosa Chicos, cálmense Por favor, queda mal Hagamos una cosa Hacemos... Yo prometo esto A ver A ver Espectador A ver Tiene por qué saberlo esto Esto podría no estar en vivo Tranquilamente Yo traigo dos buenas botellas de whisky Hacemos una sentadita acá Con una cata ¡Sí! ¡Mira! ¡De nada! ¡De nada, Quinta! ¡De nada! Quedó grabado Quedó grabado Yo me comprometo ¡Grado! Vamos a traer dos buenos Y ponemos un... Sí, sí, sí Alguna cosita ¿Por qué se come el whisky? El viernes, ¿no? El whisky no es para comer Aunque yo ceno con whisky Y pero más vale hacer un pisito Porque si... Sí, sí, sí Siempre Pero digo, no es una... No es como el vino blanco y el vino Claro, que te acompañan Una pelea Yo me quedo con el vino Hay una cantidad enorme de tragos con whisky ¿Está bien? ¿Está bien se aceptan? No, se toma solo Yo no tomo vino No tomo ninguna bebida blanca Solo whisky Solo tomo whisky seis En un amor, es muy sano Siete botellas ¡Ay, Dios! ¡Mendioso! No, toma un poquitito Toma un poquitito Es una bebida muy noble Acá en la Patagonia En nuestra Patagonia Se hace un whisky Sí Es increíble ¿Qué país? ¿Qué país? ¿Lo conocen? No No, pero Ushuaia tiene unos alcoholes No, no, sí Unos chines También El chines de Ushuaia Pero el whisky de Patagonia Nos contaron, ¿eh? El whisky de Patagonia compite con el mundo El coleccionista más grande de whisky del mundo Todo el mundo piensa que es escocés No, es argentino Efectivamente Y es el Coco Soba Y tiene un museo El coleccionista más grande que tiene un museo del whisky Y aparte, el whisky normalmente, los que saben beberlo, le echan un poquito de agua Muy poquitito Me gusta Para que abra un poco los sabores ¿Que no es lo mismo que hielo? No es lo mismo que hielo Un poquito de agua Ese agua Normalmente Se exporta a todo el mundo Hecha en la Argentina No en España No en Irlanda Se llama William Wallace La baby El agua El agua mineral Y es agua especial para whisky No, no, no Mira todo lo que aprendimos Noche de mente La tele publica Esto es un programa Esto es cultura también Noche de mente Esto no estaba armado Esto no estaba armado Sí, qué tanto Nos merecemos Hagamos un asado Y hoy el mercado Lo importante ¿Sabes de dónde es? De dónde No es de Argentina Tampoco Es japonés Las mejores maltas son japonesas Hola ¿Cómo te va? Ya estás mamada, tía Vos también Por el frío Está bien ¿Y con qué? Un whisky que te regaló Tu sobrino preferido ¿No? ¿Qué tomaste? Moscato ¿Qué cosa? ¿Mariposa? Ah Muy fuerte Te va a golpear ¿Y ahora qué estás tomando? ¿Licor de huevo? Ay, Dios No, tía Te vamos a tener que enterrar ahí mismo En el patio No, todo mal Ay, ¿de quién es? No Ah, es una amiga tuya Muy amiga Miren Me muestra el otro papel No Miren ¿Qué es esto? Por Dios ¿Qué es esto? Pailecito ¿Esta? ¿Esta es la de manzana? ¿De la madrina de Juan? Pero me la trajo ¿Y esta? Bueno, podés parar Qué grande Miren lo que hizo No Asquerosa No se pellizca la torta ¿Por qué? ¿Por qué? No se pellizca la torta Pará Pará Porque esta me la hizo a mí Porque sabe que me gustan las cosas de manzana Se ahogó Por mala Instant karma Esta es de la madre de la ciencia Esta es de la madre de la ciencia De la ciencia Vegana para las chicas ¡Bravo! ¡Bravo! Y esta la hizo Mejor programa de la ciencia Me encanta Esta la hizo Nora De San Martín de los Andes Que es la madrina Aunque no lo puedan creer Este corcho de productor Tiene madrina Y lo quiere ¡Basta, Carla! Estoy trabajando ¿Y cómo llego hasta acá a la torta? ¡Mandate a tu casa! Carla, no te comas ni torta ¿La de manzana de ustedes? No, no La de manzana La de manzana me la hizo para mí Porque sabe que no es cara de manzana Perdóname ¿La de manzana para vos? ¿Esta de las mías? Nora, ¿a quién le hiciste? Vení, vení Vení Porque si no Vení, mi amor Con micrófono Tomá, tenés Por favor Bueno, ahora se va a saber la verdad ¿A quién le hiciste? Me toqué, salí de acá Poné la cámara No hace radio ¿Esta? Dale Ay, mi amor Te amamos ¿A quién le hiciste la torta? La verdad A vos ¿Está? Me la hizo a mí Porque sabe que me gusta La torta de manzana Bancatela Vos ya le arruinaste la vegana Mirá a la otra bestia Mirá Yo no puedo creer Gracias, mi amor A todos San Martín de Rosal Saludá a quien quieras No, no, yo A todos San Martín de Rosal A todos en general ¿No hay nadie en especial? Eh, mi marido A tu marido ¿Le mandamos un beso a tu marido? Que se quedó allá ¿Sabés cómo está? Sí, sabés Olvidaste Quería que cambie el pasaje Y me vuelva Hasta luego ¿En serio? Ay, qué pollera Es un pollera Es un pollera Ay, mi amor Te quiero Gracias Gracias, divertite Bueno, quedó claro De quién era la torta Y yo voy a convidar No, me convidás Dos boletas Es si ya agarraste Dos pedazos No, no agarré Agarré uno solo Y dos pedazos Basta, decí lo que tenés que decir Y te vas a tu casa Cualquier cosa Llamás acá Chau No Los números 1176-162426 Es el número de nuestro WhatsApp Ahí recibimos tus videos hermosos Que nos encanta recibir La cantidad de gente Que me dice A la salida de teatro Que ve nuestro programa De todas las provincias Es hermoso Sí Hermoso Ese es nuestro rating Arroba TV Bajo Pública Con el hashtag Noche de Mente En nuestras redes sociales Por Twitter O por Instagram Y nuestro QR en pantalla Para que puedas Hacerte con tu familia Venir a jugar con nosotros Comer la torta Que le hacen a Coco Que él convida Porque es un amoroso Él Es muy copado Él está bueno Terminó de hablar No, pero no quiero Basta No, pero Coco No, chicos No, pero así Te das cuenta Te das cuenta De lo que hace La exageración No es buena No es buena Pobre No, pero no la apuesta Todo el tiempo Yo te diría Salgamos de esto Con nuestra querida gente Nos manda hermosos videos Quedate ahí Quedate ahí Veamos uno de esos videos Adelante Hola, Coco Buenas tardes ¿Cómo estás? Saluda a todo el equipo A tu compañera Saluda a todos los camarógrafos A todos los que ganaron El Martín Fierro Muy bien Te vemos todos los días, Coco Un abrazo Un saludo Saludo para todos Chau, chau Muchas gracias Abrazo 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 grande Ahora nos ganamos Ese es un gran Saludo Saludo a los camarógrafos Un abrazo Al equipo técnico A los que de verdad Hacen el programa Porque como dice Beto Cacela Lo mejor siempre está allá atrás No de este lado Sí Lo dice Beto todavía Pero tengo las bolas llenas Bueno, está bien Está bien el musicalizador También También Que Dios les re bendiga Gracias Vamos con otro video Que Dios les re bendiga Ay Hola 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 No 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 Estamos viendo el de la masa Unos días Nos encanta el Ay no 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 No, que se nos confunde el húmedo Hermosa Mi amor Hermosa Besos Besos Qué lindo Se acaba la lengua Qué lindo Muy bien Vamos más Coco querido Cómo andás Buenas noches Para vos Y para todo el equipo Bien Excelente programa Como siempre Ariel de Mar del Plata Peronista de Perón Dale, Ari Buenas semanas Gracias Ariel de Mar del Plata Gracias Ariel de Mar del Plata Ahora Besos Qué pasa Estoy haciendo televisión Póngale más ritmo Póngale más ritmo No, no, no Póngale más ritmo No me hagan calentar la sangre Es nuestro público Por favor Estoy hablando con mi público Son mis amigos Mi familia Póngale más ritmo Hola Soy de Mar del Plata No Hola, qué tal Soy de Mar del Plata Cómo los veo Cómo los veo Cómo me gusta Qué bien Es la primera vez Es nuestro público A ver Un video más A ver cómo sale Dale Hola, buenas tardes Acá estamos En el programa De Baradillo Mirá señora, mirá Muchos saludos para todos Con mi viñeto Ramón Hola 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 Así Así, bebé Así, belleza Y qué antiofos Hasta el nene Entró Qué antiofos señora Qué antiofos la señora también No miro esos detalles Yo miro todos los detalles Vos mirás mucho los detalles Por supuesto Por supuesto ¿Sabés por qué? Porque los detalles están en la ciencia Y en los experimentos ¿Por qué no verlos? Vengan muchachos Mirá el desastre que hiciste ¿Cómo están queridos Luis Enrique? ¿Cómo están ustedes? Sos una Sos una Perdón que está un poco horoneoso el piso Sí, sí El laboratorio No, pero vos no podés Rebolear el tratamiento Esos están peleando Esos están peleando Esos están peleando Nosotros sigamos con la ciencia Dame el mate ¿El mate o una patada? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Cambió la voz ¿Qué traduce? Fue lo que hizo Hizo una tesis de doctorado Sí, trabajó en cáncer Nada menos Trabajó en biotecnología Y ahora es esto Y ahora es esto Se desinfla ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer entonces? A propósito No, amiguitito Hoy vamos a hacer esto Mostrar que el sonido Son vibraciones Vamos a hacer unos Lindos juguetitos Para molestar a todo el mundo Como por ejemplo El chifre que yo traí en la boca ¿Eso se puede hacer en casa? Lo que te va a hacer ¿Te mostramos? Mostramos Cómo hacer Esto que es como una lengüeta ¿Sí? Lo que hacemos es Agarrar un sorbete Lo aplastamos un poquito Y lo cortamos Bien Luego le damos un ángulo Y otro Y otro ángulo Tiene que quedar como una puntita Exactamente Y queda ahí Como una puntita Y después te lo pones Pará, pará, pará Ahí lo estaban mostrando Eso Ahí va Así se ve Quédate quieto Quédate quieto No, no, no Movélo más Ahí, ahí Perfecto Quédate ahí Anda a laburar Para que veas el corte Esto se pone en la encía Y se atrapa con la lengua Lo que estás haciendo Es forzando al aire A en lugar de atravesar el sorbete A ir un poco en ondas Y por eso se tiene la sonida Maravilloso 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 No, no No venimos a probar esto En la calle de Rivadavia Y para Pero eso es esto Tenemos al especialista O un luthier del poliestinero Por favor Lo mismo que hizo acá Luis Enrique ¿Sí? Fíjense La misma lengüetita Aplastamos un poquito Juan renunció, ¿no? Tiene dignidad y se fue, ¿no? Cuidado con los ladrones No No, no, no Un éxito No, no, no Ojo, con eso me ganó la vida Teníamos una preparada Creo que es esto Parece que también sirve para eso Bueno Y lo otro que pueden hacer Si hay que devolverlo Bueno Y devolvemos el Martín Fierro Luis No, no Esto es ciencia Pero la moda Que es por lo del año pasado Pueden hacer unos agujeritos En el sorbete A distintos intervalos De hecho Con un escarbadiente Con un escarbadiente Con un alfiler Un alfiler calentito Esto Y podés tocarlo tipo flauta Si sale Entonces Lo que haces es Los agujeritos acá La lengüeta Que teníamos antes Y la flautita Y lo mismo de antes, ¿no? A ver si sale Ay, me muero Me mata la flauta No 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 Horas de diversión No No, no Horas de diversión Con tan poco ¿Por qué funciona esto? Funciono La longitud Para que está explicando La longitud del sorbete Es lo que le va a dar El sonido Si es más grave El sonido Vamos a tener Una longitud más larga Y a medida que vamos Acortando la longitud Se va haciendo Cada vez más agudo El sonido Y así también Ese es el funcionamiento De las flautas Y de todos los instrumentos Lo mismo de una guitarra Cuando uno Tiene una cuerda De este tamaño Suena Cuando aprieta el dedo acá Suena la mitad Suena mucho más agudo Y así vamos a hacerlo Cuidado Cuidado con la tijera ¿Querés que te atendamos ¿Querés que te atendamos El teléfono también? El teléfono? Vamos a abrir el globo Vamos a ver si lo Abrimos la boca del globo Y ponen la tuerca Adentro La idea es que quede adentro La idea es que caiga La tuerca dentro del El espacio del globo Entonces inflálo ¿Cómo puede seguir esto? Ahí va Te van a comer un juicio Tienes razón Y a medida que va girando Hermoso ¡Ah, no! Hermoso ¡Sí, bueno! Increíble Los distintos sonidos Que podemos hacer Con las distintas pajitas Los globos Y las tuertas Ahí está Demostrando que no solo El sonido es uno Sino que tiene Distintas variantes Después de este Momento científico Vamos a invitar A nuestra preciosa invitada Con esta preciosa canción Fíjense cuando tocan La cuerda de las chicas Cómo se repite Lo que esgrimió El doctor Adelante Trio Biaú Una genia absoluta Se apersona Hoy en este show Una actriz creadora De personajes En plena acción De familia artista Ella viene Desde que empezó No hay quien la frene Dueña de un talento Impresionante Es Laura Ascurra Una artista brillante Ay, qué placer Lo que te voy a presentar Mi amor Actriz, conductora, bailarina Ella es Laura Ascurra Aló, qué hermosa canción ¿Cómo están? ¿Qué tal? Qué lindo Te conozco desde que eras tan chiquita Desde que eramos 10 chiquitas, mi amor Para charlar que tienen ustedes, chicas Gracias Sí, me encanta Se habrá muerto la porota La profesora de matemática Claro La nunca es por ahí Porque no podemos charlar de tantas cosas ¿Y qué dije cuando empecé? Tienen tantas cosas para charlar Sí Pero qué diferencia hay de años No, no, no Ella, vos estabas arrancando Y yo estaba terminando Claro, exacto Sí, vos terminé en el 94 Claro, yo empecé Vos empezaste el primer año Y ella estaba en quinto Supongamos Exacto, sí Ahí va Eso mismo Y cuando salió ese comercial de Canal 13 era, ¿no? Eso fue, yo ahí ya tenía 14 años 15, 15 años Del siglo pasado, 1996 Y cuando hiciste ese comercio, que nada Que ahí fue como... Claro, porque en realidad mi primer laburo Ah, claro, cuando volviste al colegio Después de un comercial debe haber sido una locura Sí, fue tremendo Yo fui al colegio con Etelvina Ah, bueno De Jacinta Pichimahuila Claro La mala Ay, cuántos años que tenés No sabés lo que era Una estrella de Hollywood Entra esto Una actriz Se suicidó, lamentablemente Graciela Pal ¿Cómo se llamaba? Ahora, ahora Sí, hijo Cristina Lemercier, ¿no? No, esa era la señorita Era una chica, actriz Graciela Simer Graciela Simer, sí Un cariño para su familia Que yo, pero bueno Fue una verdadera revolución Porque claro De un día para el otro No sé si fue tu caso también así Y fue más o menos Un poco sí Un poco sí porque fue Digamos, mi primer laburo fue en cine Con Eliseo Subiela Yo venía de una formación muy teatral Y mi primer laburo fue en cine ¿Pero qué edad? Y 15 años Muy chica, empezaste muy chica Muy chica Y entonces Eliseo, que Canal 13 le producía su película y tal Él decidió, bueno decidieron, que dirija este institucional que tenía Canal 13 Claro, era eso Que lo pasaban acá, o sea, lo pasaban cuatro veces por hora Y era muy largo, duraba como tres minutos, ¿no? En la televisión de antes ¿Y qué hacías? Que era una nena recorriendo Claro, éramos una parejita que nos íbamos cruzando con todos los personajes Claro Protagónicos del canal, ¿no? De las series, de Mónica y César Un poco todo eso Y entonces se veía a toda hora ese institucional Con lo cual se vio dos veces en aquella noche tan promocionada de estreno Y luego al día siguiente, ya estaba yo llegando al colegio y era Laura Ya venías estudiando teatro Yo venía estudiando teatro desde muy chica y de una familia de artistas también Entonces, digamos, sabía que era parte del laburo y que, bueno, era una consecuencia del laburo también, ¿no? Esa fama y ese reconocimiento Pero que el laburo y el overol están en otro lugar también Pero qué pasa que vos conservás una cara, nena Ay, querido Es la misma cara de cuando tenía 15 años Es la misma cara Es la baby face Cuando uno tiene la baby face Un hijo de 16 años Ya estamos grandes igual Es la cosa de loco Es una locura Es la cosa de loco Y laburanta total, absoluta Estás ensayando obra y haciendo también tu obra de impro También, también estamos con Tita y Rodesia Que es un espectáculo de improvisación muy hermoso Te lo permitió Bagley, ¿eh? Vos sabés que en realidad es Terrabusi Ah, Terrabusi Que ahora ya no existen más porque son todas grandes, enormes corporaciones O sea que no existe ningún problema, se puede usar Se puede usar igual el nombre de Rodesia, no es el mismo que la golosina Le pusieron una H en otro lado Ah, muy bueno Ah, hiciste un Claro Ahí hay un Está bien, por cualquier cosa Negamente, ahí, claro Quien me acompaña es Valeria Stilman Esta maravillosa y eximia actriz Y también improvisadora Yo la considero la Messi de la improvisación Felizmente es mi amiga hace más de 20 años Y nos forjamos en la improvisación juntas Y hacía mucho tiempo que teníamos ganas de hacer Improvisación con perspectiva de género, ¿no? Que empiecen a aparecer lentamente este nuevo paradigma que estamos deseando Para la sociedad un poco más igualitaria, un poco más amoroso Riéndonos de viejas estructuras Entonces, bueno, Tita y Rodesia están como presentadoras y como amigas Y es la excusa de los personajes Luego en el show hacemos cuatro improvisaciones En donde el público va arrojando consignas, personajes, lugares Y son nuestros autores intelectuales Así que es muy lindo y muy fresco Todas las noches pasan cosas nuevas Entonces, sí, estamos con Tita y Rodesia Vamos a estar los dos primeros viernes de agosto En el Centro Cultural Morán Están invitadas Nos pueden seguir también en redes Arroba Somos Tita y Rodesia Y estamos ensayando la nueva obra Junto con Gonzalo Heredia Con Nico García Hume Pero eso es otra cosa Eso es otra cosa Que qué obra es Eso se llama Cómo provocar un incendio Cómo provocar un incendio Así es Basada en el libro del mismo nombre No, esto es... Sí, hay una obra de Gonzalo Es una obra de Gonzalo Es una obra de Gonzalo Es una obra de Gonzalo Díganlo, ¿sabes? De Gonzalo Heredia Dicen de Gonzalo No, porque la verdad es que todavía no trago Miren, miren, miren Que Gonzalo además es un gran escritor Sí Gonzalo ha escrito cuentos y novelas y cosas Y esta es su primera obra de teatro Entonces, bueno, estamos también ahí Acompañando al compañero Y felices de estar en la calle Corrientes Con dramaturgias de autores nacionales también Para el multiteatro A la sala donde estuve yo con el divorcio Así es, donde estuvimos con todos La misma sala Sí, la misma sala Queda muy caliente esa sala Muy caliente Muy caliente Muy caliente Muy caliente Hay una vibra hermosa Hermosa Y es linda la calle Corrientes también Así que estamos contentos ¿De qué va la obra? La obra habla de familias Habla del lazo que tenemos familiar De lo que son las generaciones Tiene un primer acto En donde somos dos parejas Que se juntan un domingo En la década del 80 Hablan de sus hijos De la vida De cosas Y en el segundo acto Somos los hijos de esas parejas En la actualidad Así que les spoileo eso Nada más Ustedes ya serían viejitos Los del primer acto No están Ya no están Ah, ya no están Claro O sea, somos los hijos 30 años después Ah, perfecto Linda idea Muy original Muy linda Muy linda Ya me dan ganas de verla Muy linda porque hay identidad Hay algo que nos une Como argentinos Como la familia Con objetos Acciones Modus operandi Que bueno Hemos crecido con eso ¿No? O sea, a mí Hay muchas cosas de los personajes De mi personaje en el primer acto Mabel Este, que es una mujer De la década del 80 ¿Qué nombre Mabel es? Mabel Mabel y Julio Y Oscar y Norma ¡Ay! ¡Ay! ¡Oscar y Norma! ¡Qué hermoso! Y está hermoso Patricia Sí, bueno Después los hijos Eleonora y Santiago Gastón y Berenice Bueno, hay Yo creo que hay mucha identidad Nuestra Como argentinos Y como, bueno Con lo que sucede Con las generaciones ¿No? También Cuánto tenemos De nuestros padres Cuánto no queremos tener Y al final Terminamos Haciendo lo mismo Que dijimos Que no íbamos a hacer ¿No? Todas esas cositas Que bueno Que nos incluyen A la humanidad Toda Vamos Si nos das permiso Por favor A indagar un poquito Dentro de tu mente Chan, chan A ver Chan, 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 chan Sí Para eso tenemos un científico Especialista Por favor Que sonista en sorbetes Que sonista de sorbetes Un doctorado Un doctorado en sorbetes Por favor, Coco Doctorado en sorbetes Nunca pensé que iba a decir esto en televisión Doctorado en sorbetes Un tipo que ha ganado premios internacionales Y terminó acá Doctorado en sorbetes Y ahora Va a indagar en tu mente Chan Antes de indagar en tu mente Laura, como buenos anfitriones ¿Querés un poco de torta? Me encantaría Ay, bien Menos mal Porque aparte vi que Qué hombre Está dejando Qué hombre Ay, gracias Cánate Ay, gracias Cánate Na, 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 na Muchas gracias Por favor Gracias Y para mí Hablando de eso A ver Yo una mierda Tomando mate solo Tomando mate solo Con mi tesola No convidaste a nadie La torta horrible Tiraste la torta Vos la tiraste 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 Mis compañeros de trabajo ¿Dirías que tu mente es más dulce o salada? Dulce Claramente ¿Tu mente es más dulce? Sí ¿Por qué tu mente es más dulce? Porque me gustan los dulces Porque siempre voy pensando en cosas positivas Ajá Más que saladas o amargas ¿Sos enamoradiza? Soy muy pisiana Con ascendente de cáncer A él le encanta eso Explícaselo Decime Me interesa mucho eso Entonces No A mí me Contemplo algunas cosas de la astrología ¿No? La astrofalopa Pero sí la astrología Como bueno Me gusta la astrofalopa Hay poderes superiores Y no podemos ignorarlos No Claro El universo de algo está hecho Claro Y somos parte de esa totalidad Totalmente Y a ver Algo que se me ocurrió Una pregunta que me parece interesante ¿Nueva? Me gusta Si tuvieras que meterte al mar Se me ocurre una pregunta ¿Vos irías o a la fileta? Vaya con Bermuda Me encanta el agua ¿Irías de a poquito o te tirás y vas a la rompiendo? Me tiro Me tiro Me tiro ¿Cómo define a alguien esa pregunta? ¿Qué viene el programa? ¿Viste cómo define? Salto al vacío Lo estuve pensando estos días Son las que entran corriendo al agua Por supuesto ¿Y eso es una definición del resto de tu vida o es para el agua? Está bien la metáfora ¿Sirve la metáfora con tu vida? Sí, sí, sí Soy arriesgada ahí Pero siempre chequeo que haya agua, ¿no? Por supuesto Como mínimo No te digo la temperatura, pero que haya No impulsiva, pero sí decidida Me gusta pensar en eso Yo estoy tardando entre Perdón que lo haga tan autorreferencial Pero es que soy tan grosso Sí, yo también quiero responder eso Soy tan grosso Que este programa se sostiene con estos comentarios Sí, la verdad que sí La verdad que sí Yo estoy tardando entre 45 minutos y una hora y media Media hora para que me lleguen los huevitos Media hora, ¿eh? No, eso es... Media hora Y después... Y la panza ¡Oh! El borde de la espalda ¿Por qué? Así soy en la vida Pero perdóname Lento La panza es lo peor No, lento ¿Querés que te responda yo y no importa lo que me contestes? Sí, me hace mi amiga y me conocés Yo tardo días ¿Días? Yo me voy a la playa El primer día no me meto El segundo día no me meto El tercer día no me meto Y por ahí el cuarto No importa la temperatura que haga Me tiro de cabeza Pero te tirás de cabeza Tardo, tardo Pero cuando me tiro Te derrojo Corro, corro De la arena seca Pero pará Es otra gran metáfora La que le acabas de incorporar Es ella Porque agrega una vertiente Te pasa esta pregunta Totalmente Son distintas maneras El día que yo decido que me voy a meter No importa lo que pase Ni la temperatura Yo me meto Lo pensás Me meto así ¡Pamá! Lo pensás Pero cuando te jugás en una relación Es ¡Aww! 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 No es de entrada No, claro Me tomo como un comentario Al compañero lo analizó Lo analizó Lo analizó Cuando dijo sí ¡Fra! A vivirla Bien, bien Es una linda metáfora Tenemos que ir a Y tenemos que ir buscando más Sí, sí Está muy bien Laura, el primer recuerdo Que venga a tu mente ¿De la infancia? Muy lejano de la infancia ¿Te acordás de las de quinto? Por ejemplo ¿De las de quinto? ¿De las de quinto Cuando vos estabas en primero? Eh, no, no No, por ahí de los de quinto Sí ¡Ay, claro, bebé! ¡Claro! ¿Algún recuerdo de infancia Que te venga a la cabeza? Sí, me acuerdo Cuando me puse los primeros patines Eh, de la vereda Del frente de mi casa Donde usaba esos patines Mirá Eh, tengo recuerdos Patines de cuatro rueditas De cuatro rueditas Con un cosito divino Qué roller ni roller No, claro Patines ahí que extendías Y salabas De hierro duro Ay, con anila consigo Que se oxidaba Y lo dejabas afuera Un horror Con Anita Que ya sabía patinar Y Anita Lo que pasa es que en ese momento Mi hermana es Anita Y es cinco años más grande que yo Entonces hubo un momento En que estuvimos medio desfasadas O sea, que yo seguía jugando Y ella ya iba a bailar Claro O sea, entonces Pero sí Aparte, cuando iba a bailar Sería el centro de la pista ¿Sí? Ahí está De ser una locura bailar De las cinco mejores bailarinas Que tiene este país Dios absoluta Entonces, bueno Me acuerdo de ponerle los discos A mi hermana Ser discos de pasta Que era la discos de mi hermana Yo actuaba mucho Y ella bailaba Pero no dejaba Que la vean mis viejos Yo sí podía Porque era su DJ Entonces Podía ser público Y DJ Pero cuando aparecía mi mamá Y mi papá Ella paraba de bailar Pero le duró un tiempo Ya después Ya después la familia Era el público de ustedes También me metieron En algún momento Y yo también Cuando empiezo a actuar Claro Perdón, pero necesito hacer Una mención de Lenita Mi amor Sí, mi amor Un beso enorme Una gran artista Maquilladora Increíble Mi madre Mi hermosa madre Maquilladora Caracterizadora Una obrera del arte Total Magnánima Total Así que está Sigue estando Está en otro plano Pero sigue estando Totalmente Atentos Totalmente Hermoso Bueno, vamos a introducirnos En un juego Que es muy característico De este programa Bien Quizás sea el sello Del programa ¿No? Olé Eh Que es El juego Oh Oh Qué raro Qué raro De la De la Un paralel ¿Cómo? Invisibilidad 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 Oh por Dios Como les bujo la jugada Terminada la pelotuda Bueno Atente Qué me va a pasar Nada Tranquila Es un juego muy divertido Muy muy lindo Y fácil de jugar Cientos O miles quizás De perlas Encerradas en un frasco Perlas Que tienen vida Perlas negras No, estas son blancas Perlas Andrea del Boca Podrían ser tranquilamente Porque hablan ¿Querés que se presenten Y te saluden? Quiero que hablen y que lloren Las más importantes Somos tres Sí Hola Bueno, son las que hablan Hola, ¿cómo está Laura? Ella es Laura Que es mi preferida Porque es como una señora Bien No es como Es una señora Es mi mamá No le digas como Una señora Es verdaderamente una señora ¿Qué pasa? Esa que habla es la barra brava Que todas también tenemos dentro Una barra brava Todas tenemos una barra brava Quizás es una sola perla Con un montón En esta casa sin mayordomos Con un montón de subpersonalidades De su propio cuerpo ¿Qué está diciendo Coco? Quizás son una sola perla Con distintas personalidades Eso dije Vamos a jugar, ¿eh? Vamos a jugar Ok Ok, chicas Está bien Tu misión es descubrir Qué están escondiendo Estas perlas Como te darás cuenta Algo tienen ahí adentro Se ve algo Algo hay Pero no sabemos qué Amor Puede ser Pero el amor no es un objeto Y ella Bástate Callá la boca, perla Esperanza Qué amoroso, compañero A ver Hay pistas Sí, por supuesto No traje los anteojos Y después de los 40 No veo No veo desde acá, mi amor Pero es un objeto Común y corriente Ay, pensé contundente Ibas a decir No, no, no También La barra brava También Es un objeto común y corriente Bien Puede ser cualquier cosa Si tuvieras que decir algo intuitivo ¿Qué podría haber ahí adentro? Común y corriente Un tenedor Un tenedor Me encanta Los invitados No hubo tenedor De ello Parece que no Está muy bueno Me parece que sí No hay un tenedor Sí, hubo un tenedor No hace a la cuestión No hace a la cuestión Bueno, como un objeto común y corriente Me encantan los invitados Que responden rápido Porque se tira la pileta También los define Sí También Efectivamente Sí Efectivamente Yo me lo voy a comer crudo ¿Al mini barra brava que traje? Al mini que traje No sé cuándo van a ver esto Pero yo soy una madre en vacaciones de invierno Que traje mucha gente conmigo ¿Te puede echar la pleta o no? Sí, no sé Me dijo A mí no me interesa para nada salir en televisión ¿Pero lo puede saludar? Sí, puede saludarlo Vino Facundo con su amigo Tadeo No, no Lo quería saludar Un gusto Un gusto verlo Sé que a usted no le gusta aparecer en cámara, ¿no? No, sí Me gusta Pero es Es como raro Es raro Porque estás viviendo algo Que no lo vivís normalmente Sí Entiendo, yo te entiendo Pero te vi de espaldas que estabas discutiendo con él Muy apasionadamente ¿De qué te va a charlar? De que era sentir estar acá todos los días produciendo Y quería saber qué se sentía Claro, ¿y te contestó? Sí Sí, pero no te conformó mucho la respuesta No, sí, pero ¿Sí? ¿Te parece bien? Te veo pinta de que vos algo vas a hacer en este ambiente Si yo te preguntara Del lado de allá Actor Conductor O del lado de allá Técnico ¿Dónde te ves más? No sé, pero ¿Pero qué quisiera hacer cuando seas grande? Que es la pregunta que te tendría que haber hecho desde el principio O sea, desde acá decir No, en general Ahora ya te corro En general Futbolista Futbolista ¡Tú! Jugará en River y salí campeón de una vez ¡Joder! Ahí te vino la alegría Te quiero mucho De la historia ¡Mamá! 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 Te lo regalo Esto es para vos ¡Para! ¡Tabe! ¡Tabe! ¿Le querés mandar un beso a alguien? ¡Tabe! ¿Querés mandar un beso a alguien? Eh... A mi mamá A mi papá Y a mis hermanos A esa cámara es tuya ¿Cómo se llama mamá? Camila Camila Sí Un beso gigante ¿Quién más? A... Eh... Salvador, mi papá A mis hermanos Enzo y Noa Enzo por Enzo ¿Le pusieron? ¿Por eso Francescoli? Sí Seguramente Perfecto Bueno, gracias amigo Perdón que te interrumpí Llévate el micrófono Es un regalo para vos No, no, no ¡Escondido! No, no, no Me voy a perder esto No, no, Tadeo Es... Hermoso Qué intuición Tiene que venir a hacer televisión Todos los días Tiene que reemplazarme a mí conduciendo Si no me tengo que quedar en mi casa Estas son las nuevas generaciones Tadeo es el que te hace esa pregunta Que te deja mudo Yo ya necesito ir a la casa del teatro Y que Tadeo Se han aceptado Santiago del Moro Se conocen desde Sanita de Dos Con mi hijo Son amigos de toda la vida Pero a Papu no le preguntará Porque Papu apareció mil veces Es dueño Amigo de toda la vida Es familia, claro Pero qué lindo No, no, Tadeo No me lo iba a perder, perdón Por favor Imperdible De dulce de leche Con los niños y las mascotas Con los que roban el plano siempre Sí, exactamente No hay competencia Bueno Bueno, vamos con la pista número uno Dale Dale, la pista número uno dice La podés usar en todo el cuerpo En determinado orden ¿Eh? No vale mentir ¿Qué? En todo el cuerpo En determinado orden La pantimedia Sí La pantimedia En todo el cuerpo ¿La pantimedia se sigue llamando pantimedia? La pantimedia es esto Pero se sigue llamando pantimedia Si te vas a... Ella le dijo pantimedia Porque ella sí te agradecia Pero que llama La pantimedia no cambió de nombre Sigue siendo pantimedia Media Media Ok Pero pantimedia A ver, pero se pasa por todo el cuerpo Depende del orden Pero la podés usar en todo el cuerpo Podés usar en todo el cuerpo Depende del orden Depende del orden, qué orden será, ¿no? Qué orden Cada uno le dará el suyo Bueno, te vamos a ayudar La protección solar La protección solar Ya que bien Esa era buena Puede ser Te vamos a ayudar con otra pista Que te va a encantar Sí, sí, otra pista Que mirá, es físico-química Bien Mirá, de abajo hacia arriba La que me llevé todos los años Adelante No, no Es un efecto, mirá Mirá De abajo hacia arriba Oh Oh Empieza a verse Sigo sin ver, Chico No se ve, no se ve Vamos despacio Vamos con la pista número 2 ¿Qué dice? El juego tiene que durar 40 minutos ¿Qué dice acá? Fue Edwin W. Cox Un vendedor de baterías de cocina De principios del 1900 Quien detectó la importancia De este objeto Y la reinventó Tal como la conocemos ahora La conocemos ahora La La y la Es femenina Femenina Capas y media Y se usa en el cuerpo Y se usa en el cuerpo Un vendedor de baterías de cocina ¿Eso tiene que ver? ¿Tiene que ver? Sí, tiene que ver Que sea un vendedor de baterías de cocina O batería de cocina Ollas Y sartenes ¿Qué ve? Está basado con el tenedor entonces Claro Hojaldre Pero no tiene nada que ver Si estamos hablando del cuerpo Con la cocina Y porque viste que hay objetos Que hay de diversos Para diversos Claro Sí, sí, sí Usos Y a ver Bien, otra, otra Otra más Dale Dale más No tiraste nada No tiraste nada No tiraste ninguna No tiré nada No, necesito un poquito Vamos con la pizza con los tres Ahí se ve Las hay para la cocina El baño Para maquillarse Ahora sí Mirá los colores Ahora sí Las hay para maquillarse Las hay para la cocina Y en el baño también Y se usa en el cuerpo Bases Cremas La crema Es algo que no es orgánico Fíjate que tiene dos colores No es orgánico Yo no estoy viendo los dos colores Fíjense la igual Ya le va a llegar Hay orgánica también Ah, dale Poner un poco Un amarillo Creo que ya sé lo que es entonces Una esponja Para ti Y ven una pina de bajo del mar Esponja, esponja Su cuerpo absorbe Y sin esa llave Esponja, esponja Hace años que no uso esa ¿Por qué? Porque tiene mucho plástico Y contamina un montón Bien ahí Por eso estamos usando la lufa En casa ¿Quién es la lufa? ¿Una tía tuya? La lufa es muy antigua ¿La usás para la cocina? Claro La recorto Y la uso para la cocina Ay, no sabía ese dato La lufa es la Es una esponja vegetal La esponja vegetal Que se usa para el baño Esa que había Que se ponía medio así Que es medio blanquita Exacto Así toda Y se corta Sabía que la usabas para la cocina Es un datazo el que me acabas de dar Y después va la compostera Porque Sí, yo tenía una Teníamos una Nosotros que la agarrábamos Y se la tirábamos al perro ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué va a ser? Para el limpio Porque no había Instagram No había nada No había Facebook No había nada Había un perro Había un perro Y había una esponja ¿Y qué hacemos? Tírale la esponja al perro Y el perro desesperado por la esponja Como si fuera El anillo de Gondor Allá Desesperado Corría la esponja Esa por toda la casa La hacía pelota Después venía mi mamá Con una chancleta atrás Porque eran distintos accesorios Que iban saliendo A lo largo que se iba sucediendo Aparece que podía morir el perro Porque se puede ahogar No, no Que se va a ahogar La ha destrozada la esponja No, la ha destrozada La ha destrozada No va por destrozada Y después nosotros Se la tironeábamos Se la tironeábamos Hasta que bueno Nos quedábamos con media esponja Cada uno El perro de antes Es como el ser humano También de antes El perro de antes Que era más Como el ser humano de antes Te quiero decir Le tirabas un pedazo de hueso De cualquier cosa Y lo comiste Ahora los perritos de mierda No se le puede dar hueso Si no le da la comida No, le de hueso al perro Porque el perro no puede Pero el perro tiene una mandíbula Para hueso Está preparado el organismo Para comer Claro, son cazadores Claro, cazadores Pero si ahora no pueden Ni reproducirse ¿Cómo hace eso? ¿Bandoniones? ¿Cómo hace para reproducir? ¿Cómo se llama el perro bandoneone? Claro, claro El charpey No, el chudó francés Sí, claro No, nosotros teníamos El raza Baldius circunstancialis Muy bueno Ese es el mejor Muy bueno Ese no se muere de nada No se muere de nada Le da ensalada de pepino Puré de calabaza Lo que quiera Es el perro que me gusta Pedazo de milanesa El perro que estábamos todos Comiendo en el patio Y bajabas el plato Te quedaba listo Lo voy a volver a guardar Ya está Lo guardabas Ese mismo plan Espectacular Y todo ¿Y qué comía el perro? Lo mismo que vos Pero lo que sobró Digamos Eso es lo que comía el perro Y ya está Exacto Y ya está Bueno, ¿qué tiene que ver esto Con lo que yo iba a decir? Absolutamente nada Gente del bien Gente del bien Gente del bien Del talento Sí, sí Nos hemos cruzado allá No sé Con la familia Bueno, yo les quiero mucho a todos La familia Sí, sí Un familión De primera Pero además Una atrizaza Y además que está improvisando A un nivel Filosísima está A un nivel Extraordinario Y yo digo Voy a aprovechar Yo como Que yo que siempre quiero tener Un poquito con todos los artistas Que vienen ¿Qué tal si me enseña Ese a hacer un poquito De improvisación acá? ¿De verdad? Y si usted Va, si echa se prende Por supuesto Mirá, mirá Una de las primeras reglas De la improvisación Es aceptar Aceptar Claro, aceptar Exactamente Si usted dice eso Yo le voy a aceptar Y yo acá traje Voy a proponer algo Para este juego A ver, a ver Si ustedes me lo permiten Decido Por supuesto ¿Puedo jugar de comodín? Pero podés Claro, querés jugar vos Pero podés jugar vos Comodín es En la escena que ustedes Improvisen Sí Yo puedo introducirme En el momento que quiera Con el personaje que quiera Por supuesto, claro Y ustedes Tienen que adaptar Perfecto Me encanta Vamos a ver lo que significa La escena Hay que decir que sí Hay que decir que sí Está bien Sí, me parece perfecto No, si me tiene que decir Que no No, pero claro No, porque la impro Hay que decir Vos la impro Vos primero viene el otro Y te dice ¿No es cierto que compramos chorizo? Y vos tenés que decir Por supuesto que sí Claro Claro Entonces Pero acá tenemos además Una tarjetita Con unas palabras Aleatorias Que nosotros anotamos Así, aleatoria 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 ¿Para qué? Para que cada uno de los que Bueno, en este caso serían Carla y Diego Que están acá sentados Vayan dándonos a nosotros Y sacando Y nosotros tendremos que incorporar Lo que dicen en esta cosita Dentro de nuestra improvisación Perfecto En cualquier momento En cualquier momento Sí, ponele Nosotros también estaremos ahí Improvisando Hasta que en un momento Diremos Esto me pasó Porque me encontré con ¡Pla! Y agarramos una ¿Listo? Vamos Ya Acá ¿Dónde estamos? ¿Pasamos ahí adelante? Dale, pasemos acá adelante Vamos allá adelante Pasamos acá adelante Vamos a darle un contexto A los personajes Eso, vamos a darle un contexto O sea, un género quizás ¿Te parece una novela? ¿Te gusta una novela? Vamos a una novela ¿Una novela mexicana? ¿Una novela venezolana? Ahí está, me gusta una novela mexicana Yo la voy a hacer medio en paraguayo Porque un paraguayo Interpretando a un mexicano arriba Se me va a complicar un poco Es una coproducción Es una coproducción Comodín Tenemos el comodín ¿Tiene algún título? ¿Qué vínculo tienen estos personajes? Estamos en la... Somos los dos Dirigimos una empresa Dirigimos una empresa Y tenemos que tener acá una reunión Sobre qué es lo que va a pasar Con la herencia de esta empresa millonaria ¿Viste que las novelas Tienen una empresa millonaria? ¿Tenemos tiempo para medir este tiempo? Ya, entro yo Aquí estoy Beatriz Judith de la Mercedes ¿Qué es lo que quieres Carlos Alberto Fernández? He venido para que hablemos Qué es lo que está pasando Con toda esta millonada de dinero Que tenemos que arreglar Porque si no Los capítulos de la novela No van a terminar más Es que lo que pasa Es que necesitamos Una tercera y cuarta temporada ¿Comprendes? Tremendo Tendremos que estirar Esta conversación Sin embargo Es necesario que resolvamos esto Y que lo resolvamos rápidamente ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vienen los extraterrestres Claro que sí Vienen los extraterrestres Es lo que tengo mucho pavor Y temor Que es prácticamente lo mismo ¿Y sabes qué? ¿Qué? Venía con un anuncio Después de tantos años De trabajar en esta empresa ¿Qué? Sí Necesito decirte Cuñado Sí Eso necesito decirte Cuñado Eso Está bien que me lo digas Como yo lo había olvidado Ahora que me lo dice Lo recuerdo Recuerdo que estoy Casado con tu hermana Y que eso Me convierte No solo en tu cuñado Sino además En un ascensor de carga Claro Un ascensor de carga Para todas las cosas Que está pasando Y que eso para ti Es muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Sí, porque así me siento Como el ascensor de carga Se interrumpa de golpe Pero llegaron Lo que ustedes me habían pedido Ha llegado El actor argentino Claro Ha llegado el actor argentino Adelante Pues no, si quieres Y luego mexicanos Sí, pues estamos en México Exactamente Era lo que queríamos Siempre El chorizo en México Es picante, picante Como esto Que van a enterarse ahora Pues claro que sí Tengo la resolución Del ADN Que me pidieron ¡No! ¡No! Es el resultado Del ADN Que me pidieron Hoy vamos a saber Vamos a saber Y dice ¿Quién se va a quedar Con la corporación Fantasma de esta empresa? Que ustedes Que ustedes ¿Alguna vez Integraron el grupo Lo comía? ¡No! Pensé que luego De tantos años Aquellos abanicos Que habían quedado Olvidados En el viejo cajón Sí, yo también pensaba eso Yo también pensaba eso Pero sin embargo Seguro que nos develaron Porque nos dieron cuenta Que somos ninjas Pues claro Hemos querido Hemos querido dejar Todo ese pasado atrás En Ibiza Y nos hemos conseguido Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido A pesar de tantas cosas De un ninja Los locos mías Y los ascensores de carga Creo que somos buenos socios Y como cuñados Debemos respetarnos Debemos seguir Manteniendo la familia Y todos esos chiquitos Que hay detrás Esos chiquillos Esos chiquillos Que juegan con los globos Me parece que es momento De brindar con tequila Yo creo que sí Creo que sí Pues vamos por él Noche de mentes ¡Ay Dios! Pero qué placer Un minuto de tanda Un minuto de tanda Y volvemos Quídate ahí Noche de mentes Juegos, trampas, acertijos La pregunta es ¿Podrán? Noche de mentes No lo van a hacer Noche de mentes Noche de mentes Noche de mentes Díganos, díganos ¿Quién se atreverá a jugar con mi? Coco, estamos acá con mi familia Viendo la noche de mentes Coco, no te enojes Que los capos no se enojan ¡Noooo! ¡Esa! ¡Bien! ¡Buenas, bien, buenas! ¿Cómo será, no? Yo te re entiendo, bro Mira, ¿con quién tengo que laburar? ¿Cómo crees que no me enoje? Es imposible que yo te haga enojar Coco, soy un amor Soy lo mejor que te pasó en la vida ¿Ah? Todo el tiempo me pega Todo el tiempo me hace cosas No, 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 no No es cierto Bueno, no, es verdad La magia de la tele Bueno, va Juan Va Juan Son todos chistes ¡Juego nuevo! ¿Qué es este juego? ¡Juego de mentes! La gente de FX Una maravilla Ha hecho rutas de mente Un juego que combina Lo clásico Con un Rolls Royce Coupé divino Muy parecido Al del querido grupo De Liverpool Ya ¿No? Del cual somos fans Del cual somos todos fans La cuestión es que Va a ir avanzando El auto Que tiene que esquivar Porque hay perritos Hay nenes Hay queridos Está el grupo cruzando Hay de todo Pero el Rolls Royce Lleva unas pelotitas de carga Lo que tienen que lograr Es que esas pelotitas No se caigan No se caigan Que al menos algunas Lleguen a la meta Tratar de llegar con alguna La que con más pelotitas llegue Será la ganadora Pero acá lo importante Es competir ¡Ay no! Cuando pasen por la senda vial Tienen que tocar la bocina Me imagino que lo musicalizarás Nico Como corresponde Señores 30 segundos 30 segundos De Ruta De Mente Vamos Arrancando Tocamos la bocina Bien Bien esquivado Bien esquivado Esquivo patrulleros Cuidado los perros 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 Cuidado la cana La cana Bueno mira Muy bien Muy bien Cuidado El perro la cola No la necesitaba igual Esa Vamos a darle un cachito más rápido Vos decís Vamos a darle más caña Dale 10 8 7 6 5 Ay perdí una bucha 4 3 Muy bien 1 Tiempo Si señora Vamos 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 Ganó Ay me encanta Es muy tierno Juan ¿Quién le da la velocidad? La palanca La palanca La palanca Para adelante o para atrás Para adelante Bueno agarrate Agarrate Júgalo eh Dale conté Vamos Preparado 40 segundos adelante Ruta Demente Go Muy bien Esa Bien Carlita la juega La juega Empezó rápido Empezó rápido eh Dale Caca Dale Vamos vamos Dale que va Dale que va Rápido y furioso Focina Manta Manta tu perro Cocina Por favor Le da la cara Pero esquiva casi todo Vamos Dale Carly Dale Carly Dale 5 4 3 Chocá la cara De frente 1 1 1 2 1 2 Es hermoso Fredá 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 Carla Tiene 2 bolas No Está bien Está bien Parárico que está fuerte Ni una bola queda adentro Está muy fuerte No soy yo Madre no soy yo Se le quedó Al conteo ¿Qué dice el conteo? El conteo dice que La ganadora fue Así es la carrera como en la vida Mirá como está ahí el auto Che Un aplauso enorme para la gente de arte Viste lo que hacen Viste lo que hacen Departamento de Efe Extraordinario Bravo eh Felicitaciones Villar Querido Villar Vamos Villar Industria Argentina Villar, Román Espectacular Laura Te llevas un vinazo Para los estrenos Gracias Un juego Memo 3 de Mente Con tu compañera De quinto año Ay que tal Pasaron los años Y para el camarín Un cubo Rubik Para pasarla lindo Para volverme loca Con esto Chicos gracias Muchas gracias por venir Los primeros dos viernes de agosto Tita y Rodesia Exactamente En el Centro Cultural Morán Hermoso espacio Que recomiendo que vengan a ver Mucho arte No solamente a Tita y Rodesia Y luego Y a partir de Y a partir del 17 de agosto Bueno En el Multiteatro En el Multiteatro Con Cómo provocar un incendio Gracias por venir Gracias Te vamos a despedir Con una preciosa canción Del Trio Miao Que yo voy a cantar con ella ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hermosas! Las amigas mucho Te amo Tengo al tiempo Tengo que esperar Es la idea Y suele condenar Tu mirada Contra la pared Contra la pared ¿Dónde estoy? ¿A dónde es mi lugar? ¿Dónde estoy? ¿A dónde es mi lugar? Padre, ¿Dónde vienes a buscar? Sí Tu venganza me alcanza Soy Kevin Chocantz A ver si todo acaba aquí ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Tú no me dejes morir Así ¡A ver!